¿Están listos para... ¡Repeñar! Y el día de hoy vamos a hacer el reto de los... ¿Quién empezó? ¿Quién empieza? Yo, yo, yo Ok, a ver, de este lado hay nuevo un niño Hacer un truco con slime Ayer hicimos un slime sote ¿Se los prestamos? Lo hicieron los niños Observen... Es una corta Yo también, yo también Ya estoy grabando Vamos a practicar cómo se hace el truco para que Belén vea cómo lo va a hacer Pues tira este slime sote y entonces puedes hacer una super burbuja ¡Agui! Yo le doy la calificación ¡Yay! ¡3, 2, 1! ¡Sale! ¡4, 5, 6, 7! Decir 7 youtubers con letra A 1, 2, 3 Agustín 51 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ¡Cambias! ¡7! Solo mencionó 3 ¿Cuál más se sabían? Mi mamá Mi mamá Comer una tapita de salsa ¡No! Dicen que no es mucho para que no lo hagan tocado a ustedes ¿Tú quieres que cumpla tu reto? Sí ¡No! ¡No quiero cumplir! ¿Seguro? No ¿Qué pasó? ¡Tres bales de Fortnite! ¡Tres bales de Fortnite! ¡3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡6, 7! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Paso! ¡Dibujate! ¡Dibuja a tu familia en 7 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Dale! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ni culpa rápida! Menciona a un youtuber ¿Solo 1? ¡10 noticias! ¡En vez de 10! ¡3, 2, 1! Amara que linda a mi ¡Ya! ¡4! ¡Hay muchos! ¡6! ¡Ya! ¡Tiempo! Cubrir un objeto con slime ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¿Qué vas a cubrir? ¡Ah! ¡Su celular! ¡3, 2, sal! ¡Ya! ¡Reto cumplido! ¡Botella chale! ¡Botella chale! ¡2, 1! ¡Ah! ¡7 segundos! ¡Ahí está! ¡Maquillarte! ¡Ay, caramba! ¡2, 1! ¡Para los ojos, los ojos! ¡Rápido! ¡1, 2, 1! ¡Ya! ¡Tan pronto! ¡Yo digo! ¡Que sigue mis yes! ¡Sí! ¡3 ruedas de coche! ¡2, 1! ¡Ya! ¡2, 3! ¡Eh! ¡Hacer el arco! ¡3, 2, 1! ¡Ya! 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 ¡Qué rápida! ¡Y improvisa sobre un tema! ¡3, 2, 1! ¡Estamos en la bris! ¡Te quiero ver sonreír! ¡Estamos en ser estrella! ¡Con una mujer tan bella! ¡Ah! ¡Posa como modelo! ¡Ah! ¡Bailar como Harlem Shake! ¡Carlem Shake! ¡Ey! Comer una manzana. ¡Comer una manzana en 7 segundos! ¡Está bien pequeñita! ¡5! ¡6! ¡7! ¡Tomar vaso! ¡Tomar un vaso! ¡Era bien! ¡Así se puede! ¡4, 2, 5! ¡5! ¡7! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡7! ¡7! Sigue mis lana Pararme de manos Uno, tiempo Reto cumplido Para el reto final todos tienen que decir A por 7 segundos Dos, uno ¿Nos gustaron? Sí Abajo están nuestras redes, síganos en Instagram y en Facebook Para que puedan ver nuestras publicaciones Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita Para que les llegue la notificación del video Y abajo tienen este botón rojo Bye